Un libro. Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Una película. El gran pez. ¿Qué idea o concepto debería conocerse más? No siempre que se enseña, el alumno aprende. Una virtud tuya. Escuchar. Y un título para tu autobiografía. No soy tan importante. Gracias a Conciencia Elevada. Hoy tengo el placer de recibir a una actriz y productora, Fernanda Esther Metili Vergara. Bienvenida, Fernanda. ¡Qué linda presentación! Gracias. No, a vos por estar acá. Fernanda, siempre empiezo y termino con la misma pregunta para los invitados. La última ya la sabés, porque seguramente debés tener la copita ahí. Pero la primera es, ¿algún recuerdo de tu infancia? En tu caso en Tandil, con Osvaldo, con la Mari y con tu hermano Federico. ¡Qué lindo! Bueno, a ver, tengo por suerte muchos recuerdos, pero bueno, hay uno que hoy se me viene, que es la casita, mi viejo nos había hecho una casita de madera porque es carpintero y nos había hecho una casita en el fondo del patio de mi casa porque nosotros jugábamos abajo de la copa de un árbol, que esa era nuestra casita. Y una vez vino mi viejo y con sus madera nos armó una casita de verdad. Entonces nos encantaba estar ahí y muchas veces como que estábamos los cuatro, ¿viste? Mis viejos y mi hermano ahí en esa casita. Entonces ese es un lindo recuerdo. Y te viniste de tu querido Tandil a los 23 años a Buenos Aires. Y tu papá, porque ya sabías que querías actuar, digamos, ¿no? Y tu papá te dijo que ibas a terminar, lo voy a decir suave acá, por este medio, desnuda en la calle, en la avenida Corrientes. Tal cual, la frase fue hermosa, porque vas a terminar en pelotas, en la avenida Corrientes. Sí, sí, mi viejo siempre tuvo como mucho prejuicio con mi carrera y no quería bajo ningún punto que yo sea actriz. Y peor aún, porque yo le decía que yo iba a ser comediante y humorista. Entonces, claro, en mi casa siempre se consumió mucho humor. Mirábamos mucho humor, el humor que sea, y la edad que yo capaz que tenía ocho años, pero se miraba todo. En mi casa no había prurito con la mala palabra y todo eso, nunca. Entonces yo miraba desde Gazaya, Chaplin, Rompeportones, cuando era un poco más grande, todo tipo de humor. Y claro, las referencias de la mujer haciendo humor en ese momento, era como la mujer objeto. Entonces para el consciente de mi papá, no inconsciente, súper consciente de mi viejo, la imagen que él tenía con su hija mujer haciendo humor, no había otra que él imaginarme mostrando el culo y un capo cómico al lado dándome la nalgada, ¿entendés? Él entendía porque se veía eso, pero sin embargo yo tenía súper claro que no, que yo quería el rol en ese momento del capo cómico o el rol humorista, comediante en grupo, y no siempre solo del hombre. Y en cuanto, no en porcentajes, sino como idea, ¿en cuánto crees que te influyó esa mirada de Chaplin o de Rompeportones o de comedias en general? Porque vos obviamente ya sabías o sentías que tenías algo. Tengo un dato que cuando eras adolescente, tendrías, no sé, 14, 15 años, hablaste de cómo se sentían tus amigas y vos porque les gustaba un chico un poquito mayor y parece que ahí fue como un momento a lo mejor bisagra o bisagrita en saber, ¿no? Bueno, esto es por acá porque había causado mucha gracia tu monólogo con respecto a eso. Qué linda. Sí, siempre marco como cuando me preguntan, ¿viste? Como cuando te diste cuenta que el humor, siempre tengo muy, muy claro ese ejemplo que era un cumple de 14, mi mejor amiga cumplía 14, y nos gustaba un pibe de 16, ¿viste? Y estábamos todas en un asalto que había hecho ella en su casa, o malón, como le digan, nosotros en Tandil le decíamos el asalto, que las mujeres llevábamos los chichitos, los varones en la bebida, bueno, eso. Yo era súper tímida, pero súper tímida, ¿no? No, no, medio así mirando para abajo, ¿viste? Solo hablaba con mis más amigas, no, no. Me costaba mucho. Pero era súper observadora, siempre la observación era como mis ojos grandes, obviamente, y estaba así. Y ese día, que ya, bueno, todas teníamos 14, y había entrado al garage donde estábamos festejando el chico que nos gustaba a todas. Y todas súper nerviosas, ¿viste? Y estábamos hasta hechas grupito en un rincón, ¿viste? Así como, ay, ay, no sé qué. Y yo empecé como a decir todo lo que nos pasaba en ese momento, y claramente nos pasaba a todas, como, no sé exactamente, pero era, ay, qué nervios, ay, si me saluda, se me seca la boca, ay, si no sé qué. Y se empezaron a reír, y nos empezamos a reír todas, por la identificación, ¿no? Obviamente. Y yo ahí sentí como una liberación y un, como si hubiese sido un superpoder, ¿viste? De comunicarme, y dije, ah, nos pasa, o, ah, puedo hablar y decir lo que pienso, y esto es humor, ¿viste? Sin ser tan consciente de, ay, estoy haciendo humor, sino de, hay una aceptación, ¿viste? Que la risa es aceptación, vos me estás diciendo algo, yo te digo algo, te causa risa, te reís, entonces, ok, hay una aceptación del código de lo que estoy diciendo. Y ahí fue como un antes y un después, me sirvió mucho para poder expresarme, para todos, ¿sí? Sos muy, muy divertida, yo tuve la suerte de verte por primera vez en Matilda, que estabas extraordinaria, te lo digo ahora, con público, sí, sí, un personaje que hacías la madre de Matilda, era impresionante, yo te digo, para mí fue un descubrimiento, porque yo no te había, sabía de tu existencia, claro, pero no te había visto nunca, y dije, a la pucha, me sorprendió mucho, la verdad. Y te vi que, esto quiero invitar a la gente, porque todavía tiene oportunidad de ver Exit, que estás con la querida Nancy Dupla y con Gereto. Sí, estamos hasta el 22 de septiembre, así que es un comedión, una comedia espectacular, con la dirección de Corina Fiorillo, la verdad que... Con Cori Fiorillo, que estuvo acá en Conciencia Leva, le mandamos un beso. Una genia, una genia, y la verdad que es un obrón, la pasamos tan bien los tres, y ya estamos en ese momento de la comedia que toma un ritmo y velocidad, y velocidad, pero entendible, obviamente, y un vértigo, porque entre los tres, viste ya, viste que vas ganando confianza en todo sentido, y surgen cosas nuevas, y nada, estamos en un gran momento. Yo la vi, y realmente la recomiendo, es espectacular, y es súper lanzada, y lo que hacen los tres es impresionante. Realmente es muy buena, muy buena obra. Gracias. Es súper recomendable. Y también estás con Las Chicas de la Culpa, que sería como un 2024 de lo que pasó en ese momento en el asalto, ¿no? Tal cual, tal cual, es eso. Con Las Chicas de la Culpa estamos todos los martes en el Nacional, a las 20.30, estamos con Connie Ballarini, Maleguinsburg y Nati Carulias, y bueno, somos cuatro amigas, comediantes, humoristas, es como una previa de amigas, viste, pero obviamente que, bueno, que son charlas, es todo improvisado, pero son charlas en donde hay una carpeta que vamos siguiendo de temas que se van disparando, y juegos. Así que, bueno, nada, la gente también encuentra esa identificación. Y bueno, Las Chicas de la Culpa, un poco es eso también, una reunión de amigas, la gente que nos sigue nos dice, no, no, nosotros vamos a hacer la previa con ustedes, y después hacemos los juegos que hacen en el teatro, los hacemos nosotros en las previas, así que, bueno, es hermoso, es un delirio hermoso. Esa todavía me falta, un martes voy a ir a verlas, porque aparte, algunos martes que voy por Corrientes, que es como mi noche libre, veo una fila interminable de gente para entrar. Así que les está yendo muy bien. Para la gente que no sabe, estás en pareja con Agustín Rada, que es un comediante, entre otras cosas, que también lo vi en Matilda, yo también a él lo descubrí ahí en Matilda haciendo tronchatoro, que estaba espectacular. Espectacular. Y te quería preguntar con respecto a la primera salida, que tengo entendido que había sido en una heladería, ¿podés ser? Sí, la primera fue en una pizzería, él me fue a buscar, después de ahí fuimos a un bar que después se convirtió en heladería, al tiempo, ahora es una heladería, pero una de las primeras tardes que salimos, yo soy fan del helado, amo, puedo comerme un kilo sola, y vamos a la heladería y él como me dice, no, yo no soy tan dulcero, me dice, yo ya, digo, bueno. Y yo, él se pide limón con kiwi, o sea, una tristeza, pero una tristeza. Y yo me doy vuelta con mi vaso, que era brea con dulce de leche más o menos, porque era chocolate con pedazos de chocolate fundido en chocolate y dulce de leche con chocolate arriba. Y me doy vuelta y le digo, no, no, tomá esto. Y le empiezo a poner arriba esos vasitos, ¿viste? Come bien, le digo, come esto, es helado. Le digo, ¿qué es el limón para enjuagarse la boca? Bueno, y siempre nos reímos porque, nada, porque era muy gracioso eso. Y él, ahora me dice, ¿entendés que desde que estoy con vos, dice, culpa tuya, ahora termino de comer y necesito un chocolate, me dice. Y para mí es el mejor piropo que me puede decir. Claro. Que le enseñé eso. Y se critican o se sugieren cosas haciendo los dos actores y los dos particularmente haciendo comedia, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre desde el respeto, obviamente, y con mucho amor. Pero sí, sí, somos nuestros, como los más críticos, no por la crítica en sí, sino porque sabemos que se puede mejorar y que puede dar el otro, ¿viste? Entonces, en eso nos aportamos mucho uno al otro. También entendemos los límites, ¿viste? En el sentido, qué sé yo, cuando con las chicas de la culpa, por ejemplo, es una cosa y en una obra es otra. O sea, con las chicas funcionamos así las cuatro y hay veces que, por más que nos sugieran otras cosas de afuera es, yo te entiendo lo que me decís, pero en este sistema funciona así, ¿viste? Claro, cada lugar tiene su lenguaje y tiene su código. No es extrapolable, por supuesto. No, 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 y cada una cumple un rol. No es lo mismo mi rol en Éxit que mi rol con las chicas, ¿viste? O mi rol sola. Entonces, sí. Tengo entendido que te gusta tener muchos proyectos al mismo tiempo. De los que se puedan contar, ¿hay alguno, algunos proyectos? Sí. Sí, sí, sí. Hay uno muy, muy hermoso que, bueno, que es con el gran Eduardo Blanco, amigo de ustedes, que, bueno, es un actorazo y yo voy a tener el honor de estar con él en una comedia romántica de Juan José Campanella. Así que muy, muy pronto ya vamos a tener fecha y lugar, pero, bueno, es la primera que se lo cuento porque ya lo podemos decir. A partir de enero. Yo no te lo quería preguntar porque no sabía si se podía decir entonces fui con cautela. Muy bien, muy bien. Qué bien eso, qué genial trabajar aparte con Eduardo y con Juan José, ¿no? La verdad que maravilloso. Y con chicas de la culpa entonces siguen hasta cuándo. Con las chicas seguimos hasta noviembre. Ah, ok. Y después seguramente retomemos el año que viene en marzo, más o menos. Ok. ¿Sos solitaria? ¿Tenés un lado así sociable? Evidentemente sos sociable, pero también tenés un lado así medio solitario. Súper, súper solitaria, sí. De hecho, amo que mi trabajo sea tan sociable porque es mi cuota de sociabilización. ¿Entendés? Como que yo voy a trabajar y trabajo de martes a domingo. O sea, mi cuota de sociabilización está súper cubierta. Veo mucha gente. Nuestro laburo es de mucha comunicación y de abrirse a cómo estás y más allá de abrirse en la entrega arriba del escenario, también es con tus compañeros, ¿viste? La convivencia del teatro. Convivimos muchas personas con muchas personalidades diferentes. Entonces, esa es mi cuota de sociabilización. Me encanta que mi trabajo sea súper sociable porque después me encanta estar sola. Lo necesito. O sea, yo, la batería social se me termina bastante rápido porque lo doy todo en el trabajo, ¿viste? Y por ahí, nada, después me gustan las reuniones más tranquilas, me encanta merendar, entonces quizás las reuniones con amigas juntarse a merendar. Y en eso con Agus somos bastante distintos, entonces también por eso no convivimos, ¿viste? Nosotros, porque él es súper sociable y si es por él tiene reuniones todas las noches en su casa o todas las tardes y yo no, yo necesito saber cuándo va a ser esa reunión, cuántos somos, quiénes somos, ¿viste? Yo soy como súper distinta en eso. Y en eso está bueno no convivir porque él tiene el derecho de estar de asado todos los días y yo no, tengo derecho de no. Por supuesto, claro. Entonces, pero sí, 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 soy súper solitaria, me encanta salir a caminar sola con mis perros y sí, sí, disfruto mucho la soledad. Pero, ¿tienen idea o esto fue simplemente en una entrevista que dijeron eventualmente construir una casa con un puente? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, nos encantaría. Lo que pasa es que somos conscientes que tenés que ser millonario, tenés que tener mucha plata, ¿verdad? Entonces, por ahora es solo un, che, estaría re bueno. Porque, ¿viste? Sí, no solo por ahí el espacio, por ahí lo podemos conseguir o decir, bueno, hacemos algo más chiquito, pero bueno, es, quizás en unos años muchos se pueda, pero sí, sí, sería como un ideal. Se los ve bastante relajados, nadie sabe, A puertas cerradas como es cada uno ni como es la pareja y yo, pero se los ve bastante relajados y inclusive dijeron que si estaba, no sé, habían arreglado una salida pero uno de los doce del día no tenía ganas y dice, no, no, hoy no pasaba absolutamente nada, ¿no? cosa que me parece patada. Sí, sí, está bueno, pero obviamente que no vamos a ser hipócritas, nos costó llegar a eso, nos costó mucho porque, obviamente, por inseguridades, por celos, porque un poco el ser humano como funciona así de, ah, ¿por qué? Es conmigo, hasta que entendimos los doce, no, no es con vos, es, hoy tengo ganas de estar sola o que él me diga hoy prefiero hacer otra cosa, pero obviamente que a veces sí genera, che, si hace dos meses que no hacemos un plan juntos, hagamos algo juntos, no, no, no lo suspendamos, bueno, pongámosle, ¿viste? Obviamente que eso pasa y también es parte de alimentar la relación fuera de lo, de lo más normal, digamos, que está acostumbrada la gente, nosotros sí, es verdad, a veces por ahí en una semana nos vemos dos veces nada más, pero también este tipo de relación y la no convivencia lleva a, che, pará, prestemosle atención, veámosnos un poco más, ¿viste? Entonces tiene sus pros y sus contras, obviamente. Como todos, claro, ¿se van de vacaciones juntos? Sí, 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 él ahora, cuando coincidimos, obviamente, él ahora tenía vacaciones, entonces se fue y cuando volvemos, cuando él vuelve de viaje, coincidimos los dos que tenemos una semana que él no tiene gira y que yo tengo vacaciones y ahí nos vamos. Pero bueno, a veces no y en eso los dos la tenemos como en claro que yo al menos que soy la que la que más labura para terceros, digamos con otras personas porque él está más acostumbrado al unipersonal o a temporadas cortas como fue Matilda o School of Rock. Yo estoy más acostumbrada a de marzo a noviembre con la chica La Culpa y con una obra de una obra comercial. Entonces, mi compromiso es inamovible. Yo soy y él me dice pero pedite no. 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 De marzo a noviembre. Sí. Obviamente. Entonces, en eso obviamente bueno, somos distintos y él está acostumbrado a que cuando no está en teatro comercial son temporadas que se maneja él por su unipersonal. Entonces, bueno, sí, sí, ahí cada uno tiene su forma de laburo. Hablaste del café, de la merienda con tus amigas. ¿Tenés amigas en el medio? Porque sé que sos muy querida. Varias. Ya me contaron varios en realidad. ¿Pero tenés amigas en el medio? ¿O no? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, tengo Jessy Abouchain que nos hicimos inmensamente amigas en Inmaduros. Pata Echegoyen también, o sea, como todo el grupito de cada obra. La verdad es que siempre me quedo como muy buena relación. Después, obviamente, con el tiempo te vas haciendo amiga. Yo con Jessy súper amiga. Nico Estarpino es como bien. mi gran amigo. Y ahora, bueno, con Nancy y con Juan, con Gereto, nos hicimos los tres como muy, como que nos unió un momento muy especial a los tres, ¿viste? Los tres estamos pasando como un momento personal un poco triste y también y también decimos que lindo que coincidimos los tres en este momento de la vida para cada uno y yo siento que tenemos una amistad muy hermosa porque nos juntamos a hablar de la vida y del sentimiento que tiene cada uno ese día y se armó algo muy, muy lindo. sí, sí, siempre no sé, como tengo esa necesidad de amistad y de llevarse bien sobre todo también. no quiero dejarlo pasar y tampoco te voy a preguntar porque dijiste que es personal y no me gusta entrar en una cosa triste de alguien personal si no lo dice pero digo esto para que no es que lo pasé de largo sino que elijo no preguntarlo especialmente. Sí, eso es una mujer, una actriz que va muy al frente y que tuviste en los comienzos que laburar en lugares muy particulares y por ahí duros como por ejemplo en la mesa de un pool ¿es así? ¿fue así esto realmente? Hermoso, sí, sí. Mira, cuando empezamos a hacer stand-up te estoy hablando esto fue hace 13 años, 14 años atrás yo hace no sé, 16 que empecé a hacer stand-up y en los primeros años no había tantos tantos lugares en el paseo a la plaza eran los miércoles nada más podías si eras nuevo o nueva podías ir a presentarte pero tipo una vez al mes había muy pocos espacios y una piba se autogestionó un bar en San Isidro entonces estábamos re contentos porque eran uno de los pocos lugares y bueno nos iban llamando e íbamos rotando ¿viste? para hacer nuestro material íbamos en ese momento era mi unipersonal que eran tipo 40 minutos entonces me dice che mira conseguí un bar nuevo pagan un fijo entonces era genial te pagaban un fijo espectacular creo que no teníamos ni Instagram en ese momento era solo Facebook y Twitter entonces arengaban la gente por ahí y se estaba haciendo la movida de público específicamente de estándar entonces teníamos buena llegada y el bar estaba lleno bueno y cuando llego yo miraba ¿viste? como diciendo bueno entendía que no iba a haber un escenario porque no era un teatro y yo le digo ¿viste? miraba donde estaba la luz más grande digamos luces que obviamente tampoco había creo que había un solo reflector que nos iba siguiendo así chabón una linterna no era un seguidor no era un seguidor él era él seguía él era el seguidor y yo le digo ¿y dónde me paro? digo ¿dónde ¿dónde actuamos? ¿viste? creo que ella presentaba y ahí me subía yo y me dice no, ahora yo pongo una tela arriba de la mesa de pool y te subís en la mesa de pool y de ahí te ven bien y yo largo la carcajada como y la piba se queda ¿viste? así como posta y yo le digo ¿es verdad? y me empecé a rir y le digo no, no sos espectacular le digo vamos vamos con todas ya estamos acá y actué todos los 40 50 minutos arriba de la mesa de pool con la araña de cristal que me quedaba a esta distancia entonces yo actuaba un poco con la cabeza agacha y el micrófono acá y me daban todas sombras en la cara porque me daba la sombra de la araña la sombra de los foquitos del bar fue espectacular para mí lo tenemos varios comediantes que fuimos a ese lugar como el día que actuamos arriba de la mesa de pool y la piba porque se cagaba de risa y la verdad que la gente le ponía la mejor pero lo cierto es que te veían medio de perfil pero sí sí de esas millones millones arriba de de los cajones de cerveza hay una de 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 un comediante que también pisó pisó en la punta del cajón de cerveza y se le dio vuelta y es espectacular se hizo mierda todo se hizo mierda la cerveza pero bueno nos armábamos con lo que había viste claro totalmente per tenés por ahí un vasito estoy con la taza no sé si se puede perfecto sí con cualquier líquido está bárbaro quiero que nos despidamos con tres deseos tuyos bueno deseo mucho trabajo para para todas y para todos sobre todo para las actrices y actores que que nos lo merecemos porque damos todo el mundo se lo merece pero bueno para los que hacemos humor este así para para vos Gaby que que metemos un plus también deseo salud salud para para todos y y todas nosotras que que podamos valorar este la salud y sanación que se cumplan muchísimas gracias Fernanda Metili gracias 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 ¡Gracias!